¿Cuáles son los diferentes tipos de cáncer de cavidad oral? La cavidad oral se define como la porción del cuerpo que comienza con los labios y termina con la parte frontal de las amígdalas. Solo el 5% de los cánceres reportados cada año ocurren en el área de la cabeza y el cuello, pero de estos, un 30% ocurre en la cavidad oral. El cáncer que se produce en esta área se conoce como cáncer de la cavidad oral. La cavidad oral tiene varios tipos diferentes de tejido, con el resultado de que hay varios tipos diferentes de cáncer de la cavidad oral. Algunos de los tipos especializados de tejido incluyen el interior de los labios, las glándulas salivales, la mandíbula, el paladar duro, los dientes, la lengua y el revestimiento de la boca, y mientras, que algunos tipos de cáncer de cavidad oral son específicos de uno tipo de tejido, otros se pueden encontrar en múltiples áreas. El carcinoma de células escamosas, por ejemplo, que afecta el revestimiento de la cavidad oral, es el cáncer de cavidad oral más común, y constituye el 95% de todos los cánceres en esta área. Un carcinoma es un cáncer maligno que proviene de las células epiteliales, las que se encuentran en los tejidos del revestimiento del cuerpo. El carcinoma de células escamosas se diferencia en subgrupos según la similitud de las células con el revestimiento normal de las células. Los tipos son, poco diferenciados, moderadamente diferenciados y bien diferenciados. Varios cánceres de la cavidad oral, como el carcinoma adenoide quístico y el carcinoma mucoepidermoide, son específicos de las glándulas salivales. Los carcinomas mucoepidermoides, constituyen el 35% de las neoplasias malignas de las glándulas salivales, y aunque este es su sitio principal, también se han encontrado en lugares atípicos, como la glándula tiroides, los pulmones, la trompa de ostaquio en el oído y el seno. De manera similar, el carcinoma adenoide quístico, abreviado AFC, aunque generalmente se agrupa con los cánceres de glándulas salivales, también puede surgir en varios otros sitios. Ambos cánceres se conocen como adenocarcinomas porque surgen del tejido glandular. Los sarcomas, que son cánceres del tejido conectivo, también se encuentran en la cavidad oral. Estos tumores pueden surgir en una variedad de tejidos orales, incluidos los músculos, la grasa, los huesos y el cartílago. Los sarcomas se identifican tanto por el tejido en el que se originan como por un grado que indica su probabilidad.